¿Qué tal? Estamos en Radiotón de todo corazón. Y sabes que en esta ocasión estamos necesitando tu ayuda, especialmente tú, que puedes hacer una donación mensual, 5 dólares, 10 dólares. Si ya estás donando 20 dólares y puedes subirle un poquito, lo que queremos hacer es que lo hagas así, por fe, hasta nuevo aviso, sin ponerle un límite de 6 meses o de un año. Finalmente, si no puedes donar, nos llamas, cancelas tu donación y eso es todo. Lo que queremos es tu compromiso de fe. Un dólar diario, 30 dólares al mes, nos ayudaría bastante. Y te vamos a dar, además de todo, una hermosa devoción. Queremos darte regalos espirituales que puedan de alguna manera ayudarte a crecer en tu vida espiritual. Este es el hermosísimo Sagrado Corazón de Proeclesia Santa. Este Jesús, le llaman el Jesús joven, fue regalado en oración a una mujer que se lo donó a Proeclesia Santa. Y bueno, no solamente es la oración, está incluida con toda la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y queremos que esta imagen la entrones en tu hogar. Además de todo, te vamos a entregar también la oración. Esta oración es hermosísima y la puedes rezar todos los días con tu familia. En esta oración dices cosas muy hermosas, pero entre ellas estás diciendo que te estás haciendo cargo a un compromiso de cuidar tú de mí, Señor, como yo de ti. Las dos cosas. ¿Lo puedes creer? Es una hermosa devoción al Sagrado Corazón. Y además te damos también las promesas de esta devoción del Sagrado Corazón. Estas promesas que le dio el Sagrado Corazón a la Santa. Y en esta nos dice con toda claridad que Él pondrá la paz en los hogares a quien entrone su imagen y reze con toda devoción. Esto es lo que promete el Sagrado Corazón de Jesús. Y queremos que tú también seas parte de ello. Además te vamos a dar la consagración al Espíritu Santo. Todo si tú estás haciendo una donación, un compromiso que se convierte como en devoción, oración. Es mucho más que solamente dar uno o dos dólares diarios. Lo que te estamos pidiendo es que crezca tu fe y nosotros te apoyamos en tu crecimiento. Ayuda a tu Radio Católica. Llama a 916-999-1240.